Dicen que la belleza no tiene edad y ese es el caso de la ganadora de Miss Buenos Aires 2024. Aquí la ven, es bellísima, su nombre es Alejandra Rodríguez, quien es la primera mujer de 60 años que gana ese certamen. Ella dice que los 60 de ahora son los 40 de antes. Y no es para menos, se ve espectacular. Hay que recordar que antes la regla era que las participantes podían tener solo entre 18 y 28 años. Hoy el requisito es solo ser mayor de edad, así que Alejandra va a ser precisamente una de las participantes. Adivinen que aquí primero en la edición digital tenemos a la Miss Universo de Argentina, de Buenos Aires. Bienvenida, qué mujer tan bella, ¿cómo está usted? Cuéntenos todo, queremos saber por qué decidió lanzarse a los 60 años. Es bellísima, pero ¿por qué a esta edad se lanzó a este concurso? Hola, muy buenas tardes, un gusto estar ahí con ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, voy a contar un poco cómo le inició todo esto. Es el primer certamen en la historia de Miss Universo, que tiene características inclusivas. Es decir, que se pudieron presentar mujeres desde 18 años en adelante sin límite de edad. La mayor del concurso tenía 73 años. Además de la edad, no había ningún otro tipo de requisitos en cuanto a tallas, a pesos, a medidas. Entonces era absolutamente inclusivo. Y bueno, en ese marco tuve la posibilidad de presentarme yo con mis 60 años y finalmente terminé siendo la ganadora. Qué maravilla, de verdad, Alejandra. Y bueno, es que Caro y yo te vemos y de verdad que te admiramos esa piel, esa belleza, que no solo queremos tener a los 60, sino si se puede desde ahora, por favor. Dinos cuál es tu secreto, es la alimentación, son las cremas. Quiero todos tus consejos, por favor. Y bueno, un poco, yo siempre digo que es un poco la genética y otro poco que sí, cuido, me cuido con cremas, con buena alimentación, intento no consumir todos los tóxicos que nos rodean, que están en el ambiente, que bueno, esos son inevitables. Pero a su vez hay algunos que podemos evitar, como ingerir, por ahí, trato de consumir orgánico, tratar de evitar los alimentos que tienen pesticidas, los productos procesados, intento usar aceite de oliva, bueno, todo lo más cercano a la naturaleza creo que es aquello que nos hace bien tanto para lo estético como para la salud, que son los dos objetivos, ¿no? Y además hacer actividad física, respirar aire libre. Todo lo vamos a hacer. Yo le cuento que aquí en la edición digital conversábamos con los compañeros, la edad más alta que yo recibí en una encuesta eran 22 años, así que se ve maravillosa. Gracias por los consejos y ojalá que por Instagram nos pueda mandar directamente detalles de la dieta y todo. Gracias, felicidades.